¡Venísima! ¡Venieron el rodo! ¡Venieron el rodo, señores! ¡Se fue! ¡Ayúdalo, ayúdalo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Se lo está colgando, señores! ¡Venísima! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Al muchacho alegre! ¡Suscríbete al canal! 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 Perdón porque la vida es la que pone en estos casos Perdón si te hago llorar En mis manos me enamoran Haciendo todo el protocolo caripellero que marca los canes Niños aquí en el ruedo, niños en el caripeo Esto va a seguir Así que señoren ahí en puerta ¡Vamos! Como dicen en mi rancho cuando está en un lado ¡Para dentro que va a llover! ¡Se va a venir! ¡Venta que se vienta! ¡Vaya, venga, venga! ¡Ambas amigos! ¡Súmase! ¡Eso! ¡Ahí está el grupo! ¡Aguantando! ¡Aguantando la jugada! ¡Sí! ¡A nada más! ¡Ahí el grupo recomiendo toda la circunferencia! ¡Este ruedo, señores! ¡Mira nada más el muchacho! ¡Mira la que le hecha! ¡A qué le interesa! ¡Ay, ay, ay! ¡Venga, bailazo! ¡Hágas ahí! ¡Venga, bailazo! ¡Venga, bailazo! ¡Y ahora tiene esto, muchachos! ¡No le dan la confianza! ¡Ay, ay, ay! ¡Venga, baila! ¡Gracias! 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 Ok, señores... Antes que nada, señores, amigos de la madre, al amigo huerenchi de Jalisco que ando, señores, hasta los Estados Unidos. ¡Vámonos! Parece que todo va bien. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Parece que todo va bien. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Abrele, manda fresnillos. Lo que traen en el repertorio. Hablando Hablando Vale sacamos El gallito de Jalisco Vaya Garros Vaya 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 a todos estos equipos de caporales señores, gracias por la invitación